Vamos a hablar señores de esta noche Sobre el paixarán de la Cloridía Ciscerna Vamos todos a la pista, todos a la pista Como siempre está con esta noche Vamos a hablar señores de esta noche Con los faltanos de la Cloridía Ciscerna Y aguas con el toro, aguas con el toro como dice ¡Olé! ¡Olé! ¡De uno de dos a doce! ¡La Jorita Ciscerna! ¡La Jorita Ciscerna! ¡La Jorita Ciscerna! ¡La Jorita Ciscerna!